de todas formas y tamaños. Me lleva, no me hables así. Si mis respuestas te asustan, Vincent, deja de hacer preguntas así. Nadie nunca roba restaurantes, ¿por qué no? Me dieron ganas de ir al baño. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo decidiste eso? ¿Aquí sentado comiendo bizcochos o qué? Sí, estaba sentado comiendo este bizcocho y tomando mi café y recordando el incidente en mi mente. Cuando tuve lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. ¡Qué horror! Todavía no se decide. Te amo, calabacita. Te amo, conejita. ¡Nadie se mueve! ¡Este es un asalto! ¡Si veo que algún desgraciado se mueve, ejecuto hasta el último bastardo que hay entre ustedes se entendiaron! ¡Las meseras al suelo y los clientes permanecen sentados! ¡Cuárrense mucho allá! ¡Entienden que al suelo! ¡Al suelo! Tú estás en un punto ciego. Lleva a tus damas a aquella mesa, a la cuenta de diez. ¡Los cocineros fuera de la cocina! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Imbécil, al suelo! ¡Al suelo! ¡Oye tú, suelta esas bolsas! ¿No me escucharon? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué haces, imbécil? ¡Muévete! ¡El restaurante es nuestro! ¡Muévete, imbécil, al suelo! ¡Abuelo! ¡Al suelo! Soy el gerente aquí y no hay problema. No hay ningún problema. ¿Vas a darme problemas? No, señor. Creí que querías darme problemas. ¿Vas a darme problemas, maldito gordo? ¡Aquí tenemos un héroe, conejita! ¡Dispárale al maldito! No me siento ningún héroe. Solo soy el gerente de este nivel. ¡Qué están viendo! ¡Al suelo, al suelo! Llévense todo lo que quieran. Habla con los clientes, maldito. Sí. ¡Diles que conserven la calma! Sí, sí. Y todo terminará pronto. ¿Entendiste, idiota? Sí. ¡Escúchenme! ¡Cálmense! ¡Cooperen! Y no habrá ningún problema. ¡Al suelo! Bien hecho. ¡Ahora escúchenme! Voy a pasar a recoger sus billeteras. No quiero que hablen. Solo póngalas en la bolsa. ¿Quedó claro? ¿Dije que no claro? Bien. Ahora billeteras fuera. Eso es. No te levantes. ¡En la bolsa! ¡En la bolsa! ¡En la maldita bolsa! No tengo nada conmigo. ¿Qué estás esperando? ¡En la bolsa! Laura. Las propinas. En la bolsa. Es un teléfono celular. En la maldita bolsa. Recógelo. Recógelo. Eso es. Ahora recuéstate en el suelo. En la bolsa. En la bolsa. En la bolsa. ¿Qué tienes ahí? La ropa sucia de mi jefe. ¿Tu jefe te da su ropa sucia? Cuando la quiere limpia. Parece un empleo de perros. Es curioso. Yo pienso lo mismo. Ábrela. Temo que no puedo hacerlo. No te escuché. Yo creo que sí. ¿Qué sucede? Creo que tenemos aquí un estúpido justiciero. Disparale en la cara. No quiero despedazar tu ego, pero no es la primera vez que alguien me apunta con un arma. Si no le quitas la mano a ese portafolio, despídete. No ocasiones problemas. Harás que nos mate a todos. Dale lo que traes y que se vayan de aquí. Mejor cierra la boca, maldito gordo. Este no es su problema. Tranquila, conejita. Tranquila. No hay problema. Está bajo control. Ahora voy a contar hasta tres. Si no abres el portafolios, voy a volarte la tapa de los sesos. ¿Quedó claro? Uno. Dos. Tres. Está bien, Ringo. ¡Gracias!